Ministerio del Interior En las primeras horas de la madrugada del día de hoy, la Policía Judicial, conjuntamente con el equipo interagencial de la UIAD y la DGI, ha procedido a desarticular una estructura que se dedicaba a la modalidad de los robos a domicilios en diferentes sectores de la ciudad de Cuenca. Este operativo se ha realizado en coordinación con Fiscalía y obedece a un trabajo que el equipo interagencial ha venido realizando desde hace aproximadamente un mes y medio atrás. La estructura ha sido desarticulada, al momento tenemos nueve ciudadanos detenidos, existen alrededor de igual número de vehículos retenidos, son vehículos que estas personas se movilizaban para cometer los actos delictivos, así como también para comercializar los objetos, productos de estos eventos. Podemos decir que tenemos en calidad de evidencias un sinnúmero de televisores y de electrodomésticos. Pedimos a las personas que hayan sido perjudicadas bajo esta modalidad que se acerquen a la Policía Judicial para reconocer los objetos que tenemos acá ingresados en las bodegas, así como también a la Fiscalía, para que legalicen sus denuncias y para que puedan realizar las coordinaciones respectivas para la devolución de las mismas. Tenemos a algunos animales domésticos como cachorros finos, que fueron recuperados como evidencias, lo cual nos confirma también el cometimiento de este tipo de robos en cuanto a los animales domésticos que fueron robados de los diferentes domicilios. Ellos primero hacían un análisis previo de los diferentes domicilios que iban a intervenir. Una vez que se aseguraban y confirmaban de cierta manera que estos domicilios eran vulnerables por falta de una u otra seguridad, o por ausencia de las personas durante estas horas en las que ellos decidían cometer los robos a domicilio. Ejecutaban los mismos y de cierta manera tenían cierta facilidad para poder cometer. El trabajo de Policía Judicial no termina aquí. Tenemos siempre la predisposición para seguir desarticulando estructuras, organizaciones que se dediquen a cualquier modalidad delictiva. Pedimos a la ciudadanía la colaboración necesaria denunciando todos estos tipos de eventos que a nosotros nos sirve esta documentación y esta información para poder iniciar conjuntamente con Fiscalía las respectivas investigaciones previas y al finalizar dar este tipo de resultados como son la desarticulación de estas estructuras.